El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de su amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, Dios Espíritu Maldonos arriba, alaba y Señor Arriba Alaba al Señor Por como corazón Alaba a lugar Alaba al Señor Por como corazón Un paso hacia delante Un paso para tra Un paso hacia delante y un paso para atrás, alabar al Señor con todo el corazón, alabar al Señor con todo el corazón y dando media vuelta, alabar al Señor, y dando media vuelta, alabar al Señor, alabar al Señor con todo el corazón, alabar al Señor, con todo el corazón y dando media vuelta, alabar al Señor, y dando media vuelta, alabar al Señor alabar al Señor con todo el corazón, alabar al Señor con todo el corazón un paso hacia adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, un paso para atrás alabar al Señor con todo el corazón, alabar al Señor con todo el corazón moviendo todo el corazón, alabar al Señor con todo el corazón alabar al Señor con todo el corazón, alabar al Señor con todo el corazón moviendo todo el cuerpo y bailando para Dios moviendo todo el cuerpo y bailando para Dios alabar al Señor con todo el corazón, alabar al Señor con todo el corazón con todo el corazón, con las manos arriba, alabar al Señor, con las manos arriba, alabar al Señor y dando media vuelta, alabar al Señor y dando media vuelta, alabar al Señor y dando media vuelta, alabar al Señor un paso hacia adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, un paso para atrás y dando media vuelta, un paso para atrás, un paso para atrás, un paso para atrás ¡Más fuerte, que viveату! ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Muy bien! ¡Expetes! ¡Cristo! 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 ¡Muy bien! ¡Logad! ¡Muy bien! Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco Me dicen loco No quiero nada saber de emociones No quiero saber nada de emociones Nada de cotorreos Nada de cotorreos Y nada de reventones Nada de reventones Y si lo hago Y si lo hago Lo va a ser en el nombre del Señor En el nombre del Señor Contámosme bien O sea, podemos ir a fiestas Podemos divertirnos, pero Tranquilos ¿Eh? Se va a retomarse una o dos Pero hasta ahí Y si te hace daño Mejor ni perfumes se echen Que muchos nomás huelen del alcohol Y ya Te pierdes, hermano No, no, no El Señor tiene permitido todo Pero todo con su límite ¿Ven? ¡Ven! A ver, me dicen loco, loco, loco Me dicen loco Me dicen loco, loco A ver, a ver Nomás acá el hermano de todos Me dicen loco, loco, loco Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Por seguir a Cristo Me dicen loco Me dicen loco No quiero nada saber de emociones No quiero saber nada de emociones Nada de cotorreo Nada de cotorreo Y de reventón Y así nos va a ayudar a cantar ¿Amén? ¡Amén! Con las míticas Acuérdense lo que hacen Acá las hermanas O mi comadre O mi esposa O mi hija O lo que quieran Llamar de acá Así haga usted también ¿Ven? ¿Ven? Y sobre todo porque se lo estamos haciendo A un Dios vivo De amor, hermanos ¡Amén! Bailemos y cantemos a Dios Yo voy por el mundo siempre caminando Haciendo oración con Dios voy hablando Pero la gente a mí me divina Me dicen que yo me aparezco en tu lista Por esta vida yo vivo feliz Aunque el mundo se hurle de mí Bueno, no me importa seguiré así Aunque la gente no escuche decir ¡Amén! Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada Saber de emoción A la de cotorreo Y de reventón Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada Saber de emoción La de cotorreo ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, Señor! Yo voy por el mundo siempre caminando Haciendo oración con Dios voy hablando Pero la gente a mí me divina Dicen que yo me aparezco en tu lista Por esta vida yo vivo feliz Aunque el mundo se hurle de mí En tu vida yo seguiré así Aunque la gente no escuche decir ¡Amén! Me dicen loco, 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 loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada Saber de emoción Nada de cotorreos Nada de cotorreos Ni de reventón Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada Saber de emoción Nada de cotorreos Ni de reventón Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada Saber de emoción Nada de cotorreos Ni de reventón Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada Saber de emoción Nada de cotorreos Ni de reventón No quiero nada Loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada Saber de emoción Saber de cotorreos Ni de reventón Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo Me dicen loco No quiero nada Saber de emoción Saber de cotorreos Ni de reventón ¿Cuántos señores se lleven su vecino en el mío de Dios? Están bailando Están bailando y todos los dos Estaremos afuera y hay Dios Aquí traemos al Espíritu Santo en la cabeza Y al rato traemos a un sopilote Un hombre Abusados, eh Hay que ponernos abusados Ven a pleno al Padre Adam Aquí nos está poniendo la muestra Que se te note, que se te note Ven Aquí dice la alabanza Cante junto con nosotros Gracias por ver el video Que se te note, que se te note Que se te note, que se te note El Espíritu de amor Que se te note, que se te note Que se te note, que se te note El Espíritu de Dios Que se te note, que se te note, que se te note Que se te note, que se te note El Espíritu de Dios Que se te note, 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 que Que se te note, el espíritu de amor, que se te note, que se te note, que se te note. Que se te note, 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 que se te note. Que se me loque, que se me loque, que se me loque el espíritu de amor. Que se me loque, que se me loque, que se me loque el espíritu de amor. Amén. Que seas tú quien hable a través de nuestras bocas, de todos nuestros hermanos y podamos hacer esa oración. Señor Dios de amor, Dios de misericordia, te pedimos de todo corazón, Señor Dios nuestro, ya que nunca nos has abandonado y que a través del Espíritu Santo tú estás permitido, Señor Dios nuestro, poder glorificarte. Ahora que está aquí el Padre Adam, permítenos que ese fruto que tú esperas, Señor, podérselo dar a nuestro Dios Padre. Que seamos el incienso que tú, Señor Jesucristo, presentas hacia Dios Padre, podamos ser el incienso, Señor, que tú le entregues. Por eso derrama tus bendiciones a través del Padre Adam para que nos instruyas, para que nos permita, Señor, ver tu grandeza, ver tu reino, para que podamos dar ese fruto anhelado que tú esperas de nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pues qué gusto de estar aquí con ustedes, estoy muy feliz de ver a todos ustedes aquí, también a muchos de Sonoma, que bien levanten sus manos los de Sonoma. Ah, qué bien que vinieron, ¿verdad? Me siento muy bendecido de compartir este día con ustedes, no solamente porque tenemos un retiro aquí en Napa, sino también porque hoy es el 22 de Octubre. Muchos de ustedes ni se dan cuenta qué significa ese día para todos nosotros. El 22 de Octubre es la primera vez que nosotros en la Iglesia podemos celebrar la fiesta del Beato Juan Pablo II. Demos un fuerte, un fuerte aplauso a Dios por esa bendición. Saben ustedes, este es el primer año porque lo acaban de declarar Beato, el primer día de mayo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, yo sé que el Papa Juan Pablo II está pidiendo por cada uno de nosotros aquí reunidos. Pero saben ustedes que el Papa Juan Pablo II quería muchísimo a México, ¿saben ustedes eso, verdad? Y saben, él quería mucho a México por una razón, nuestra madre de Guadalupe, ¿verdad? No, cuando a él le pidieron, cuando lo eligieron Papa, no, y le pidieron a él, ¿a dónde quieres ir, Santo Padre? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres visitar a tu país, Polonia? ¿Verdad? Él dice, no, yo quiero ir a ver a mi morenita. Y es por eso que el primer país que él visitó fue México. Y saben ustedes, ustedes deben de sentirse tan orgullosos, los mexicanos, ¿verdad? De tener a ese gran regalo de Dios que es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que a través de ella Dios nos está dejando saber a todos nosotros, pero especialmente al pueblo mexicano que nunca los ha abandonado, que siempre está con ustedes, que él siente el dolor de su pueblo. Y eso es algo tan maravilloso, pero saben ustedes que algo que el Papa Juan Pablo II descubrió, ¿no? Cuando llegó a México, ¿verdad? Por primera vez en 1979, fue que los mexicanos, ¿verdad? No saben manejar. ¿Saben ustedes? Bueno, cuando lo estaban llevando del aeropuerto al palacio de ahí de donde se iba a quedar, en DF, ¿no? Casi lo mataron, ¿no? En el camino. Entonces él dijo, no, ya no más. Entonces ya cuando se fue a Guadalajara, bien astuto el Santo Padre, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿no? Bien astuto, ¿no? Entonces él dice, no, ya jamás. No quiero ningún chofer. Dice, porque los taxistas y los choferes mexicanos... Él dice, no, yo solito voy a manejar. Dice, yo solito voy a manejar. Y saben ustedes, él le dijo a su chofer, le dijo, quítate. Y ahí del aeropuerto en Guadalajara, se puso él a manejar hasta el palacio del arzobispo. Y entonces ahí llegó el Papa, ¿verdad? Al palacio del arzobispo, ¿no? Y entonces se le acerca él que está ahí en la puerta, ¿no? En el portón del palacio del arzobispo, se acerca, ¿no? Entonces le dicen, avísenle, ¿no? Avísenle que ya está aquí, ¿no? Avísenle que ya está aquí, que nosotros queremos ver al señor arzobispo. Entonces el padre que estaba ahí en la puerta, ¿no? Se va y toca el timbre. Y sale el arzobispo, ¿no? No, de Guadalajara. En ese tiempo no era el Juan Inique, sino otro, ¿verdad? Entonces le dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y este dice, pues, no sé. Pues, yo creo que es Jesucristo porque trae el Papa de Chopin. Pero bueno. Saben ustedes que un regalo que nos regala a nosotros, ¿verdad? Nuestro señor es alegría y gozo. Y nosotros al saber que somos hijos e hijas de Dios, a pesar de todos los problemas que sentimos en esta vida, ¿verdad? Todo el peso que sentimos en esta vida. Nunca debemos de perder el sentido de humor. Nunca debemos de perder, ¿verdad? Ese sentido del humor. Porque yo creo que cuando el señor nos ve a todos nosotros, le da mucha risa, ¿verdad? Le da mucha risa cuando nos ve a todos nosotros. Y es por eso que muchas veces en Sonoma, cuando la gente se queja de mis misas, ¿no? Y dice, no, yo voy a, ¿verdad? Yo voy al otro templo, ¿verdad? Porque a ese templo de las risas, ¿no? Ya no. ¿Verdad? Ya no quiero ir, ¿verdad? Les digo, es que no entendemos, ¿verdad? No entendemos nosotros lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos quiere regalar. Y lo que el Espíritu Santo nos quiere regalar a todos nosotros es gozo, es alegría, es sentirse amado. Y sentirse que vale la pena vivir esta vida. ¿Por qué saben por qué? Porque Jesucristo no solamente vale la pena, sino Él vale la vida. ¿Quién dice amén? Jesucristo vale la vida, mis queridos hermanos. Y es por eso que cuando tú sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, nada te turbe. Puede pasar lo que pueda, ¿verdad? Y muchas cosas horribles nos pasan en esta vida. A todos nosotros, todos tenemos problemas. Nadie aquí está aquí sin problemas. Todos tenemos nuestros propios problemas. Pero a pesar de eso, yo tengo que saber que no estoy caminando solo en esta vida. Que tengo a mi mejor amigo que camina conmigo. ¿Y qué me puede suceder si tengo a Jesucristo a mi lado? ¿Qué me puede suceder? ¿Quién me podrá separar, dice San Pablo, del amor que me tiene Jesucristo? ¿Quién me podrá separar? Nada, ni la muerte, nada me puede, ni la espada, nada me podrá separar del amor que me tiene Dios a mí. Nada. Y bueno, y muchos de ustedes que hoy en día están aquí presentes, ¿verdad? Están firmes en su fe. Han conocido a Dios, ¿verdad? Han conocido a su gran amor por ustedes. Y muchos ya se sienten, ¿verdad? Tan bien fortalecidos, ¿no? Y dicen, ay, ¿verdad? Ay, me siento tan bien ubicado en donde estoy. Nada me puede pasar, ¿no? Ay, el Padre y otros, ¿verdad? Que siempre nos predican. Es como que si fueran predicando al coro, ¿no? Que siempre están escuchando las prédicas y están, pero bien, ¿verdad? Bien preparados y bien ubicados en lo que están. ¿Saben ustedes? A los que más se acercan a Dios, a ellos más les ataca el demonio. Más les ataca el demonio. A los que estamos más apegados a Dios, más apegados a la iglesia, más apegados a la oración, ¿verdad? A los que queremos seguir el camino de Dios, es cuando más nos ataca el mismo Satanás. Pregúntenles a los que andan en el camino de Dios. Ese camino no es fácil. No es fácil caminar en el camino de Dios. No es fácil, porque el enemigo siempre anda atrás de ti. Dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, el demonio, es como un león rugiente, que siempre anda buscando almas para devorar. Y saben ustedes, ese mismo demonio se disfraza en diferentes maneras en esta vida. Nosotros vivimos llenos de diferentes plagas en este mundo en el cual vivimos nosotros. Es por eso que tú te tienes que separar. Tienes que separarte de esas plagas. Dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes, ustedes viven en el mundo, pero no tienen que ser del mundo. ¿Quién dice amén aquí? ¿Saben ustedes? Dice Jesucristo, tienen que, ¿qué? Tienen que vivir en el mundo, pero no ser como los del mundo. Y el demonio, ay, bien astuto que es, sabe cómo desviarnos del camino de Dios. El demonio no quiere que tú andes apegado a la oración. No quiere que vengas, ¿verdad?, al grupo de oración aquí en la parroquia. El demonio no quiere que vayas a los retiros, a los congresos. Y es por eso que muchas veces tú buscas muchos pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Ay, es que me duele la cabeza. Me duele la pompa. ¿Verdad? Me duele la panza. Todo me duele. Buscas muchos pretextos para no hacer lo que debes de hacer. Ay, no puedo. No, ay no, es que ya tengo mucho sueño. Bueno, he trabajado muchísimo ese día, ya no tengo tiempo para abrir la Biblia y leer la palabra de Dios. Y menos de pasar un poquito tiempo en la oración. El demonio no quiere que tú vengas y que pases el tiempo con el Santísimo aquí en la capilla de adoración perpetua. No quiere que hagas eso. El demonio no quiere que vengas a misa, que comulgues. El demonio no quiere que te confieses. Él no quiere eso para ti. El demonio no quiere que perdones. Él te quiere desviar del camino de Dios. Y así hace con todos nosotros. Acuérdense que Jesucristo es Dios. ¿Verdad? Y aún siendo Dios y hombre, fue tentado. ¿Verdad? El demonio lo tentó de una manera muy fea. Lo llevó a la montaña y que le dijo, mira todo lo que podrás tener. Si solo te arrodillas enfrente de mí y me sirves a mí. Lo mismo el demonio bien canijo que es, está haciendo con cada uno de nosotros. Los lleva a las montañas, a cada uno de nosotros. Y nos dice que, mira lo que podrás tener. Tan bueno que se siente ir al casino, ¿verdad? Y a ir a jugar. No tan bueno que se siente, ¿verdad? Echándose las chelas, ¿verdad? Ay, tan bueno que se siente, ¿no? Ver pornografía. Tan bueno que se siente tener sexo fuera del matrimonio. Tan bueno que se siente, ¿verdad? Fumando marihuana. Ay, mira lo que podrás tener. Tan bueno que se siente nomás sentado en frente de tu computadora jugando la FIFA en vez de ir a misa, ¿no? Ay, tan bueno que se siente eso. Mira todo lo que puedes tener. Si solo me sirves a mí. Yo te regalo felicidad, dice el demonio. Pero lo que no te dice es que esa felicidad es solo al instante. Vas a tener placer por solo un instante. Y luego te vas a sentir como basura después. Y muchos sabemos eso. Porque hemos caído muchas veces en las redes del demonio. Hemos caído y sabemos cómo nos sentimos después. Y cómo salimos después de haber caído en las tentaciones del demonio. ¿Cómo hemos salido? Bien jodidos. Más jodidos que antes. Mucho más. Ese es el demonio que anda queriendo devorar almas. Y para que tú no caigas en las redes del demonio. Tienes que ubicarte en aquel que puede todo. Y él se llama Jesucristo. Que ha venido a compartir nuestra existencia. Cada una. Y a enseñarnos el camino de Dios. A enseñarnos la buena vida. Él ha venido a enseñarnos qué significa vivir en el Espíritu Santo. Qué significa vivir guiados por el Espíritu Santo. Jesucristo. El único nombre sobre todos los hombres. El que puede todo. Y quizás te sientes que no puedes. Que tú no puedes seguir a Jesucristo. Que no vas a poder. Bueno, tú solo no vas a poder. Eso yo te digo. No vas a poder solo. Si vas a querer solo. No vas a poder. Pero con Él puedes todo. Dile a Él. Hoy en día. En este retiro. Dile al Señor. Yo te invito que seas parte de mi vida. Yo te invito que me ayudes. Yo te invito que juegues el papel número uno en mi vida. Yo te invito que seas mi mejor amigo. Porque yo sé que contigo voy a superar cualquier cosa en esta vida. Yo sé que contigo voy a poder hacer absolutamente todo. Sin ti no puedo todo. Y luego dile a ese enemigo. Que anda atrás de ti picándote las colas. Dile a Él. Aléjate diablo. Así como le dijo Jesucristo. Aléjate diablo. Porque no solo del pan vive del hombre. No solo del pan. ¿Saben de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Cuando le dijo no solo del pan vive el hombre. Estaba hablando de cosas. Porque el pan que representa. Cosas materiales. El pan representa toda aquella clase de tentaciones que nos vienen en esta vida. Hoy en día la tentación número uno. Tanto para los americanos como para los americanos. O como para los polacos. En este país especialmente es el dinero. ¿Y qué dice Jesucristo? No se puede servir a Dios y al dinero. Dice Él eso. No se puede. Y muchos aún prefieren. Prefieren servir al dinero. Prefieren servir al demonio. Que al único que puede sacarte de cualquier basura que estás pasando en esta vida. Pero como les dije. Muchos de aquí quizás se sienten bien ubicados. Ay Padre. Es que yo. Yo si. Yo si voy a misa. Yo si hago mis oraciones. Me confieso. Soy parte del coro. Yo hago absolutamente todo lo que debo hacer. Voy a un grupo de jóvenes. Hago lo que puedo hacer. Eso no me va a pasar a mí. No me va a pasar que me voy a alejar de Dios. No me va a pasar que el demonio logrará lo que quiere lograr. Y eso es desviarme del camino de Dios. Ahí es donde trabaja más el demonio. Confundiéndote. Diciéndote que ah. El Padre está hablando a la persona de mi lado. O de atrás. Dile a la persona que está sentada a tu lado. A tu derecha y a la izquierda. El Padre me está hablando a mí. Dile. El Padre está hablando a mí. 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 ¿Saben ustedes? Yo. Yo. Yo les puedo decir. De mi propia experiencia. Tengo. Diecisiete meses. Del sacerdocio. Y eso merece un aplauso. A nuestro. Señor. Jesucristo. Y eso que estoy aquí en frente de ustedes. Y en Napa. De veras. Es un. Es un milagro. Jamás pensaría yo en mi vida. Que me iba a encontrar. En la diócesis de Santa Rosa. Así. Ven ustedes. Que sentido de humor. Tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que sentido de humor. Tiene nuestro Dios. Pero saben ustedes. Y yo. De. Después de que me ordenaron. ¿No? Y me enviaron a Sonoma. ¿Verdad? Yo. Siempre. Pues. De mucho tiempo. Yo me. He sentido. ¿Verdad? Tan hielo. ¿No? Ay. Estoy tan ubicado. Y ay. Te amo Señor. Y todo. Nada me va a pasar a mí. Todo está bien. ¿Verdad? No. Hacía yo mis oraciones. ¿Verdad? Y celebraba las misas. Con mucha devoción. Misas cortitas. Como los de Sonoma. ¿Saben? ¿Verdad? Ellos ya están acostumbrados. Pero bueno. Entonces yo me sentí muy bien. Dije. Ay Señor. Pues. ¿Qué me va a pasar? ¿No? No soy sacerdote. He recibido. ¿Verdad? Esa gran unción. Del Espíritu Santo. Que se deramó. Sobre mí. Aquí en la iglesia de San Juan. A través. De. De las oraciones del Señor Obispo. ¿Qué me va a pasar? Y saben ustedes. Este verano. Yo descubrí muy bien. ¿Qué canijo es el demonio? Y cada uno nos va a pasar lo mismo. Quizás te está sucediendo eso. ¿Saben ustedes? Mi parroco. Porque somos dos sacerdotes en mi parroquia. ¿No? Entonces. Mi parroco es de la Irlanda. ¿No? Y él por tres años estuvo solo. En la parroquia. ¿Verdad? Antes de que yo llegue. Porque el otro padre solo celebraba misas en español. ¿No? Y yo celebro las dos. Así de que. Atiendo a las dos comunidades. Entonces. Él me dice. No. Dice. Pues. Como ya llegaste. Dice. Y no he tenido unas vacaciones bien buenas. Dice. Pues me voy. Dice. Voy a tomarme seis semanas. Con mi familia. En Irlanda. Y dice. Y Dios te bendiga. Y bueno. Cuando yo. Entonces. Inmediatamente. De que él se salió. Este junio pasado. ¿No? Inmediatamente. De que él se salió a Irlanda. Por seis semanas. Todos los viejitos de la parroquia. Se empezaron a morir. Yo dije. Yo dije. No podían esperar. Hasta que regresen. No. 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 Entonces yo dije. Oh my God. Entonces. Funeral. Después del funeral. ¿No? Rosario. Después del rosario. ¿No? ¿No? Toda la gente empezó a tener problemas en su familia, ¿no? Todos. Mucha gente empezó a tener visiones, ¿no? Poseídos del Espíritu. Todos me estaban hablando, ¿verdad? La secretaria se salió porque su hermana se enfermó, ¿no? ¡Oh, my gosh! ¡Yo me quería volver loco! Además de eso, se le ocurre a este sacerdote, ¿no? Poner un campamento de verano de la Biblia de dos semanas. Dije, ¡ay, no! Entonces yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Y saben ustedes, en ese tiempo yo descuidé mucho la oración, ¿no? Porque andaba tan ocupado, ¿no? Y en ese tiempo yo hablaba mucho del Señor Jesús, ¿verdad? En los funerales, ¿verdad? En los rosarios, en las casas, bendiciendo casas, atendiendo a la gente. Yo hablaba mucho del Señor Jesús, pero no hablaba con Él. Hablaba mucho con el Señor. Hablaba mucho del Señor, pero no hablaba con Él. Y es cuando entra el diablo, ¿verdad? Y nos dice a todos nosotros, ¿verdad? ¿Para qué necesitas? Mira, me estaba diciendo, ¿no? El diablo, yo sé. Mira lo que estás haciendo, ¿no? Atiendes a tanta gente, ¿no? Haces absolutamente todo, ¿no? Ahí les sirves a todos, ¿no? Y ahí, ¿para qué necesitas no hacer tus oraciones, no? Saben ustedes que los sacerdotes tenemos un libro que tenemos que besar nosotros todos los días, ¿verdad? De los salmos y de las lecturas de la Biblia, ¿no? Ahí yo celebré las misas, todo, ¿no? Y la gente hasta se me acercaba en ese tiempo y decían, ¡Ay, Padre! Son sus mejores misas, ¿no? Ven cómo es el cañijo al diablo, ¿verdad? Ahí, Padre, ¿no? Las prédicas de maravillas, ¿no? El rosario, el más bonito de la vida, ¿no? Y así yo lo estaba haciendo nomás así, ¿ok? ¿Verdad? Así nomás. Y bueno, entonces cuando... Y ese es el ambiente. Y miren cómo nos quiere desviar. Ya saben ustedes del ambiente, ¿no? Les he dado el ambiente. Entonces, fíjense ustedes. En ese tiempo, ¿no? Después de seis semanas, que yo ya me estaba volviendo loco, regresa el señor cura de la parroquia. Y me dice, ¡Ay, pues después de seis semanas, vete a un descanso! Entonces, yo me fui a Guadalajara, ¿ok? Y los de Sonoma saben que en ese tiempo, ¿verdad? Después de que él regresó, yo me fui a Guadalajara por unos tres o cuatro días. Y fíjense ustedes cómo es el diablo. Ahí estoy, ¿verdad? En el avión. Y me dieron el asiento en Aeroméxico. Como hay tres asientos, no me dieron el del medio, ¿no? El asiento del medio. Entonces, a un lado mío estaba sentado un chinito, ¿verdad? ¡Oh, my gosh! ¿Ok? Que no se bañó como en dos semanas, pero... Olía a Pacuso. ¿Ok? Pero esa es otra cosa. Luego les digo que es Pacuso, ¿no? Pero bueno. Entonces, al otro lado, se me sienta una muchacha. ¿Ok? De como 23 o 24 años. Yo no sabía cuántos años. Bueno, no le pregunte, pero se veía de más o menos esa edad. Y ella se sentó ahí con su nene. ¿Ok? Con su bebé chiquito. Y se sienta al lado mío. Y bueno, empezamos a platicar, ¿no? El niño está dando lata, entonces yo le estoy ayudando con su niño, ¿no? Ahí, déjame ayudarte, ¿no? Y ahí platicando con ella. Y bueno, ella ahí me está contando sus problemas, ¿verdad? Y yo escuchando, ¿no? ¿Verdad? Escuchando sus problemas, todo lo que está pasando, ¿no? De su ex marido, que era tan sinvergüenza y quién sabe. ¿Qué usted sabe, no? Ok, bueno. Entonces, después de unas horas, porque saben ustedes que es cuatro horas en el avión, ¿no? A Guadalajara, ¿no? Después de unas horas, ella me mira a mí y me dice, Oye, ¿me puedes dar tu número? Y bueno, entonces, pues, no. O sea, no me considero menso, pero en ese tiempo sí, ¿no? Todos a veces, ¿verdad? Tenemos algo de... No, no, ¿verdad? Muchas veces se nos nota la fe aquí, ¿no? Bueno, entonces yo no agaré la onda de qué es lo que estaba hablando. Entonces, le miro a ella y le digo, ¿y pa' qué quieres mi número? ¿No? Ella me dice, y entonces en ese tiempo, ella me agarra mi cachete y me dice, Es que me gustan tus cachetes. Y luego, y luego me dicen, y cuando te paras de ir al baño, no solo los del frente. Entonces, pues, ustedes saben. Entonces yo me digo a mí mismo, Entonces, pues, entonces le digo a ella, le digo, pues déjame presentarme, ¿ok? Le digo, mi nombre es padre Adán Gotas, ¿no? Y soy un sacerdote católico, ¿no? Bueno, no aplauden porque no saben la respuesta que me dio a ella. Y ella me mira a mí y me dice, ¿y? Dice, ¿y? Dice, ¿el padre Alberto también era? Fíjense cómo es el diablo, ¿no? Fíjense cómo es el diablo. En el momento cuando estamos más despegados de Dios, más despegados de la oración, es cuando más nos ataca el diablo, ¿verdad? Y en ese momento es cuando el diablo entra y te desvía del camino en el cual estás. Y lo que a mí me pasó, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Obviamente yo no quiero que ustedes salgan aquí pensando que el padre le dio su número. Pero lo que a mí me pasó, ¿verdad? Les puede pasar a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes nos puede pasar exactamente lo mismo. Si nos despegamos de la oración, si nos despegamos de la misa, de la confesión, ¿verdad? De los retiros, de los congresos. Si dejamos de leer la palabra de Dios, exactamente lo mismo les puede pasar a cada uno de ustedes. Es por eso que tenemos que estar fuertes en la oración. Fuertes en el camino de Dios. Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros que no quiere que nosotros nos desviamos del buen camino. Es por eso que Él mandó a su Hijo Jesucristo y Él se murió en la cruz. ¿Y saben por qué Jesucristo murió en la cruz? Él murió por nosotros para no tener que vivir sin nosotros. Es por eso que murió por nosotros. Él no quiere vivir sin nosotros. Es por eso que murió por cada uno de nosotros. Y aunque el diablo nos ataca, y aunque el diablo viene con su poder, Dios tiene un poder mucho más grande que el del diablo. Mucho más grande. Dios es mucho más poderoso que el diablo. Mucho más poderoso. Y si estás ubicado en la oración y en el camino de Dios, nada te puede desviar de ese camino. Ni el poder del mal, ni el diablo mismo. Nada. Es por eso, mis queridos hermanos, que yo los invito a cada uno de ustedes que se pongan de pie en este momento. Y vamos a pedirle a nuestro Señor, Señor, vamos a pedir al coro que nos canten unas canciones de meditación, unas canciones del Espíritu Santo. Y te voy a pedir que abres tu corazón en este momento. Quizás te sientes muy ubicado en este camino de Dios. Quizás te sientes, ay, pues a mí me va bien. No necesito, ¿verdad?, escuchar a los retiros. No necesito yo ir a los congresos, ¿verdad? La confesión, pues una vez al año, ¿verdad?, porque eso es lo que dice la iglesia. No, yo soy muy bueno. Yo no necesito nada de esto. Uf, ¿verdad?, a mí me va a dar de maravillas. Entonces tú, donde tú estás, pídele al Señor que te ayude. Abre tus manos, ¿verdad? Es una señal que estamos recibiendo, ¿verdad?, la fuerza del Espíritu Santo. Es una señal también, los primeros cristianos siempre les daban con sus manos abiertas. Es una señal que te estás entregando totalmente al Señor. Es una señal que quieres que tus cargas se te van. Cierra tus ojos. Ahorita solo cuentas tú con el Señor, nadie más. Solo tú y Él. Estás aquí. Dile al Señor que tú lo necesitas. Que necesitas al Espíritu Santo que te guíe en esta vida. Ese Espíritu Santo que recibiste en tu bautismo y que confirmaste en la confirmación. Dile a ese Espíritu que te deja saber que está contigo. Dile, Señor Jesús, en tus propias palabras, dile al Señor, no importa lo que yo... Mis palabras aquí, lo importante son tus palabras. Tú dile al Señor utilizando tu propio lenguaje. Dile, Señor Jesús, yo te pido que entres a mi vida. Yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Yo quiero que tú seas el Maestro de mi vida. Yo quiero que tú me sigues, Señor, guiando en esta vida. Yo necesito a tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Yo lo necesito para seguir adelante con todos mis problemas, con todas las cargas que yo estoy cargando, con esa cruz que se me hace tan pesada, Señor Jesús. Yo quiero que tu Espíritu Santo venga a mi vida en este momento y que me deje sentir que tú estás a mi lado, Señor Jesús. Y que tú vas conmigo y que tu Espíritu me está guiando, me está ayudando, me está aliviando de lo que yo siento en este momento, Señor Jesús. Ah, te necesito, te necesito, cajito Dios, que vengas y que me alivies de lo que yo siento. Necesito que venga tu Espíritu Santo a alejar a ese canijo del demonio que yo reprendo en este momento en el nombre de Jesucristo de mi vida. Yo necesito que se aleje de mí, necesito que se aleje de la plaga que yo estoy viviendo. Sea el alcohol, sea el cigarro, sea el casino, sea mi orgullo, sea el rencor que siento, Señor, contra alguien en esta vida. Sea la droga, Señor Jesús. Sea el sexo, la pornografía, el internet, los juegos de la computadora, la tele. Que todo esto se aleje de mi vida en el nombre de Jesús. Yo le digo a ese diablo que se aleje, que me deje en paz para que yo pueda vivir la vida que Dios tiene preparada para mí. Esa vida llena del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesús, yo sí creo que tú puedes todo. Tú eres el Rey de Reyes, el buen Maestro, mi buen Pastor, que ha venido a compartir mi existencia. El buen Pastor que me tiene en sus brazos, el buen Pastor que me está apachurando en este momento, que me está dando el abrazo que yo necesito sentir para hacerme sentir amado. Señor Jesús, solo basta tu amor en esta vida, porque, Señor, he estado andando, buscando el amor en las personas, en las cosas, alivio en las drogas, donde jamás lo voy a encontrar, Señor Jesús. Señor Jesús, solo al fin me encontraré el alivio. Levanta sus manos, siente que tus cargas se van en este momento. Siente el alivio que Dios te está regalando en este momento. Siente el poder del Espíritu Santo, siente que este Espíritu Santo está regalando la paz. Bendito sea, Señor Jesús, bendito sea, Señor. Bendito a mi vida. Dile quién es y quién será. Como mi mejor amigo. Dile quién es y quién será. Quiero ubicarle, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Por tu divinidad. Por tu divinidad. Abre tus labios y dile, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Dile quién es y quién será. Quién es y quién será. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Por tu divinidad, Dios. Por tu divinidad. Bendito sea, Señor. Levanta tus labios y dile, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Quién es y quién será. Quién es y quién será. Bendito sea, Señor. Levanta tu voz. Bendito sea, Señor. Dile por tu divinidad. Díselo, Señor. Por tu divinidad. En los ángeles del cielo, díselo. En los ángeles del cielo. Que alaban y exaltan. Que alaban y exaltan. Nosotros en la tierra. Nosotros en la tierra. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Levanta tus brazos. Vasos al cielo y dile, Osana. Osana en el cielo. Osana. Osana. Osana en el cielo. Díselo, díselo. Osana. Osana. Osana al Señor. Levanta tu voz. Levanta tu voz y dile, Osana. 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 Osana en el cielo. Díselo, díselo, Osana. 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 Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el espíritu de Dios que está. Miren, muévete en mí fuerte. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Canta su cuerpo, dile, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Canta mi mente, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una última vez que se oiga hasta el cielo, muévete en mí fuerte. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Alemania, Gloria. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Al incidente, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. M apenas y ayúdame en mí. Glorier, gloria, 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 gloria al Señor. Bendito y alabado Santo, glorificado sea su nombre Hermanitos, el Padre Adam se nos fue Dice, me voy a ir porque no quiero que me miren a mí Quiero que miren a Jesucristo que se queda allí ¿Verdad? Y qué hermoso es el Padre Adam, ¿verdad? Bendito sea Dios por el Padre Adam Ay, mi vencita, que reina en el cielo, miren Ay, mi vencita, que reina en el cielo Todos tus hijos venimos a cantarte Todos tus hijos venimos a cantarte Mira tu pueblo que está lleno de alegría Mira tu pueblo que está lleno de alegría Orgános todos gracias a ti, Virgen María Orgános todos gracias a ti, Virgen María Un grito de fútbol para María ¡Mi vencita, que reina en el cielo! ¡Mi vencita a la Virgen María ¡Mi vencita, Virgen María! ¡Mi vencita, Virgen María! Gracias por ver el video.